Entonces vamos a avanzar con esto Ya saben como hacer rotaciones e interpolaciones Y aprovecharlo a su favor Vamos a hacer un último ejercicio antes de pasar A la tarea Y voy a eliminar esto Voy a eliminar Recuerden con clic derecho la interpolación Es importante siempre Limpiar estas interpolaciones Cuando ya no vamos a utilizarlas porque se vicia Entonces a veces se vicia el programa O la estrellana de tiempo Y ya no podemos hacer interpolaciones normales Entonces es importante estarlos limpiando Ahora, aquí yo voy a escribir mi nombre Yo me llamo Rodrigo Entonces voy a poner mi nombre Vamos a hacerlo más grande Por ejemplo así me gusta Y cuando tengo texto aquí en Animate Con Control V o Comando V Pasa esto Divido mi texto Siguen siendo elementos tipográficos Siguen siendo letras Incluso aquí puedo variar por ejemplo la tipografía Y poner colores diferentes Y lo que yo quiera Aquí Por ejemplo Pero están divididos Es decir, los divido de forma rápida y sencilla En este caso Ya los tengo divididos Y en cuanto a ustedes les dan Comando V o Control V Lo hacen de nuevo Otra vez Comando V Y ahora se traza lo que sería Mi texto Por si en algún momento necesitan tener como los vectores de un texto Por ejemplo, vamos a hacer esto y lo borro Pues podría editarlo muy sencillamente Se fue nada más con un tip extra Pero bueno, vamos a regresar a donde estaba separado mi texto Es decir, empezamos aquí en el original Escribí la palabra Luego Comando V Y se queda así Y una vez que está separado Yo lo selecciono todo Y con clic derecho Voy a buscar una opción que se llama Distribuir en capas O Distribute to Layers en inglés Y le voy a dar clic Lo que hace esta opción Es que aquí En mis capas Pueden ver que ya están todas y cada una de mis letras Por separado Esta capa incluso ya Pasa a ser ociosa Puedo seleccionarla y eliminarla Y ya tengo cada capa para cada una de las letras Entonces lo que voy a hacer aquí, por ejemplo Es que voy a poner un límite de llegada Vamos a poner aquí Voy a seleccionar Recuerden con clic sostenido sin soltar Voy a seleccionar todas mis capas Clic derecho Le va a dar insertar fotograma clave Y después a todas Con clic sostenido también le voy a poner La interpolación clásica Ahora lo que yo puedo hacer con esto Es que en el cuadro 1 de cada una de mis letras Voy a seleccionar el objeto Moverlo Y deformarlo completamente No pasa nada Vamos a deformarlo Lo puedo girar incluso Después agarro el cuadro que sigue Lo movemos Lo hacemos más grande Y demás Después esta parte de aquí Y recuerden que aquí No me estoy como No estoy haciendo tan Tan detallado Siempre siempre recuerden Que esto tiene que ser En el cuadro número 1 Eso es lo más importante De todo esto Girarlo aquí Y girarlo aquí Deformarlo completamente Después agarramos aquí Lo que sería la D Que lo muevo por acá Después nos damos a la U Y se va a dejar también por acá A lo mejor esté así como Más apachorredito Lo giramos un poquito Y al final La R Vamos a dejarlo por acá Por acá abajo Vean como aquí No me está importando Como mantener Ningún tipo de proporción Y listo Y bueno ¿Por qué hice esto? Vamos a darle Enter Lo que sucede Es que ahora mi nombre Entra Ya con animación Cada un ¿Sale? Entonces lo que quiero que hagan ahorita Es que van a animar su nombre Con una técnica similar Yo voy a tratar de enseñarles Aquí ahorita Aprovechar un poquito más Lo que es la línea de tiempo Entonces hasta aquí Todo normal ¿No? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Voy a Si voy a dejar que esto dure hasta el 475 Pero Voy a hacer que por ejemplo La R llegue antes Entonces voy a dejar la R como por aquí Y aún así voy a dejar todo este espacio Porque si no Vamos a suponer Si yo quito esto Mira Vamos a suponer que quedo hasta ahí Clic derecho y le doy a quitar fotogramas Ya me quedan vacíos Ya no existe nada aquí Quiere decir que la R a partir de ese punto ya no existe Vean incluso aquí desapareció Entonces siempre es importante que aquí haya contenido Cuando yo quiero que algo se quede estático Con clic derecho e insertar fotograma Puedo extender este fotograma hasta acá Y ya con eso ¿Ok? Entonces bueno Vamos a Vamos a animar uno por uno Por ejemplo aquí la R a lo mejor Recuerden que tiene que ser en cuadro 1 Aquí me estaba equivocando ¿Ves? Entonces la vamos para acá La giro La deformo Después este va a ser un poquito más Unos cuantos cuadros para acá Este ya queda ya como por este lado Voy a hacer lo mismo Estoy nada más deformando mis letras Para que no tengan un Un orden Y después Si decide la D La D vamos a hacerle un poquito más para acá Seleccionamos esta D Ah, es que lo moviste increíble Ah, no pasa nada El tema aquí es Siempre recuerda que es en cuadro 1 Aquí me estoy confundiendo yo Entonces vamos a agarrar Ahora Ya está que es la O La movemos Cambiamos Y demás Después Aquí está la D Vamos a mover un poquito la O La O También la agarro para acá Giramos La deformamos La hago más hacia arriba Después aquí voy a arrastrar Este para acá De aquí Por aquí Y aquí voy a usar En cuadro número 1 Voy a ponerle propiedades a De población Voy a darle una aceleración De De 100 Casi 100 Y un giro En sentido Normal Después vamos por la que sigue Vamos por la I Igual lo dejo como así Y en el cuadro número 1 Recuerden Activamos Movemos esto para otro punto Aquí tengo que regresar Para que quede En su lugar Ahí está Y aquí Ya agarramos la I Se está jalando esta letra Entonces Ahí está Ahora sí Agarro la I Nos vamos a la rotación Yo voy a ponerle aquí Más giros Vamos a ponerle la aceleración normal Voy a dejarle sentido de horario Vamos a dejarlo antivario Y le voy a dar aquí varios giros Aunque se vea raro No me importa Ahorita ya me importa Nada más Que quede así Y por último La G Igual voy a agarrarla Vamos a sacarla por acá Deformamos Damos un giro Entonces podemos deformarla mucho más Y al final Ya nada más Es cuestión de la O Ponla por acá Yo quiero esta animación Vamos a darle enter Para ver Que funciona Entonces deben llegar una por una Ok Entonces se van acomodando Hasta que Forman mi nombre Y lo van a hacer Ok Entonces bueno Ese es un tip De cómo pueden hacer este ejercicio Van a hacer el ejercicio Y Ya con este ejercicio En el siguiente video Les dejo la tarea Vamos a llegar hasta este punto Y avanzan al siguiente video Gracias por ver el ejercicio Gracias por ver el ejercicio